Le he agregado a esa actividad la instrucción dada por el presidente, que es la carnetización de nuestros militantes, mujeres y hombres, que así lo deseen obtener el carnet de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este proceso es para los que son actualmente militantes del partido, que están en la base de datos, como para cualquier venezolano que no esté inscrito en el partido, pero que a partir de ese momento manifieste su voluntad de pertenecer al partido. Se le entregará su carnet y comienza pues un registro distinto. Ese carnet nos servirá a nosotros, entre otras cosas, para identificar por VCH a quiénes muevo yo, a qué personas muevo en los centros, a los distintos eventos electorales, cómo los muevo. Es un trabajo de organización ahí en lo pequeño.